Divisionario del MOP, del área este, ya que en reiteradas ocasiones he ido a su oficina con varios miembros de las comunidades y sin embargo no vemos respuestas a las necesidades que presentamos. Nosotros como Junta Comunal hemos hecho y hemos invertido en equipo, en herramientas para trabajar, asfalto, para hacer parcheo, sin embargo le solicitamos al MOP de que nos provee de la materia prima y el visionario del Este, el ingeniero Sánchez, me dice a mí que esa materia prima es de él y por ende no nos puede apoyar con la materia prima. Yo quiero resaltar de que todo el equipo, la materia prima no tiene dueño, el dueño es el pueblo panameño, por ende él tiene el deber y el derecho de trabajar para todas las comunidades del área este. Y me sumo a la campaña del compañero Ramón Ashby, de que esos funcionarios que no tienen la capacidad ni mucho menos la voluntad de servirle al país que por favor presenten su renuncia. Así que señora Presidenta, le doy esta inquietud para ver si es posible de que este señor venga aquí al consejo y que me explique delante de todo mi colega y el público presente por qué no puede trabajar con la Junta Comunal de Pertegán. Muchas gracias.